Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Síntesis Televisión. Mi nombre es Luz Palacios y a continuación les presento las noticias más relevantes acontecidas en la capital oaxaqueña. Comenzamos. Con un bloqueo, periodistas de Santa Lucía del Camino exigieron que no haya imposición de candidatos. Inauguró el gobernador Exposición de Armamento de la 28ª Zona Militar. Oaxaca será sede del XXII Congreso Nacional de Patología Veterinaria. Bienvenidos, estas son las noticias. En el marco de la conmemoración del Centenario del Ejército Mexicano, el gobernador Gavino Cue Montagudo inauguró la Exposición de Armamento de la 28ª Zona Militar. Como parte de las actividades programadas para conmemorar el centenario de la creación del Ejército Mexicano, el gobernador del Estado, Gavino Cue Montagudo, inauguró la Exposición de Armamento y Material de la 28ª Zona Militar. Al respecto, el coronel de Artillería, Ramón Quirós, dijo que con esta actividad se busca dar a conocer al público en general los diferentes materiales con los que cuenta el Ejército Mexicano, los cuales tienen el objetivo de proteger a los mexicanos. Añadió que el Ejército está formado por personas de la población de origen humilde que se sacrifican por la patria y que juraron defender, los cuales también apoyan a comunidades en situaciones de emergencia. Durante el evento, el gobernador Gavino Cue realizó un recorrido por las diferentes áreas que conforman esta exposición. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. En otros temas, simpatizantes del tricolor en Santa Lucía del Camino bloquearon la avenida ferrocarril y Camino Nacional para exigir al PRI que no se les imponga un candidato. Aquí la información. Militantes del Partido Revolucionario Institucional del municipio conurbado de Santa Lucía del Camino bloquearon por espacio de dos horas tanto la avenida ferrocarril como Camino Nacional. Ambas arterias en su entronque con la calle Hornos en dicha demarcación, con la finalidad de denunciar imposición de candidatos cedil municipal dentro del tricolor. Con montículos de escombro que impedían la circulación en dichos puntos, los inconformes señalaron al presidente del PRI municipal, Manuel Silvestre Cruz, de apadrinar a priistas contendientes a concejal como Galindo Huerto y Fortunato Mancera, a pesar de su nulo conocimiento del municipio y de la supuesta aversión que tiene la población hacia ellos. Camioneros y taxistas de la Confederación de Transportistas de México, la Unión de Ladrilleros del municipio, así como comerciantes de dicha municipalidad, mostraron su apoyo hacia José Rogelio García Martínez, priista también contendiente a la presidencia municipal. De acuerdo con el vocero de García Martínez, Sergio Díaz Martínez, el PRI local llevó a cabo el día 28 de abril una asamblea donde se tomaron acuerdos de bloquear accesos carreteros al municipio, a la cual Silvestre Cruz no asistió, lo cual habla de su nulo respeto por la elección interna de candidato. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. En otro orden de ideas, del 1 al 3 de mayo, Oaxaca será sede del XXII Congreso Nacional de Patología Veterinaria. La Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, en coordinación con la Escuela de Medicina y Sotecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, llevaron a cabo la presentación del XII Congreso Nacional de Patología Veterinaria a realizarse del 1 al 3 de mayo en la capital oaxaqueña. De acuerdo con el presidente de la SMPB, Felipe Juárez Barranco, la finalidad de dicha asamblea es la de fomentar la investigación y enseñanza de las enfermedades de animales que tienen repercusión en la salud humana, dado el constante consumo de carne y sus derivados. Juárez Barranco destacó que se espera la participación de alrededor de 400 personas, entre estudiantes, investigadores y académicos nacionales, quienes analizarán y polemizarán tópicos como la manipulación genética de animales, las normas de producción animal en México, así como enfermedades infecciosas animales como la tuberculosis y la brucelosis. Con imágenes de Néstor Ordóñez e información de Alberto Ramírez para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en nuestras redes sociales. De igual forma lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentre en circulación. Hasta la próxima.